Bienvenidos a la ronda número 5 del día 2 Exacto, ¿dónde tenemos? Anachi Anachi Nessu vs Cyrus Davis Mew Bimax vs Chenpao Palkia Y quise darme los chingarazos de cartitas Pokémon Yo me voy a desaparecer de pantalla un ratito porque quiero estar de pie Y si casteo de pie me van a ver así Y no quiero mover la cámara No quiero andar mostrando Mi pantalón Así que voy a desaparecer de pantalla Porque voy a castearlo de pie porque mucho rato sentado hace mal Recuerden que tienen el 5% de descuento En ptsghostdoor.com Vamos a buscar al Pedro Calvo Yo tenía un Pedro Calvo por acá Vamos a buscarlo No, no, menos mal que Mutie Ahí está Ahí estoy yo Ese soy yo Ese era yo todo el rato 5% de descuento en ptsghostdoor.com Se utiliza en el código MrToro5 Creo que se escucha el audio de la transmisión Vamos a mutiarlo Y vamos a quitar la musiquita de acá también Y vamos a poner la musiquita buena Vemos un poquito de premios Palkia Chenpao Mel Articuno Cross Switching Boss Order Melony Por parte de Sirius Davies Como premios Mientras que Nachi 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 Tiene Piedra del sello forestal Cinturón elección Cuerda huida Energia fusión Piedra del sello forestal Y pase VIP Ya viene combatazo Ya viene combatazo De cartita Pokebon ¿No está jugando rapid? No No está jugando rapid Se Cambió Para el lado Chenpao De la vida Tiene 50 minutitos Para jugar Este combate Bienvenido Omar Bienvenido al TSG Tengo que subir Un poquito La alerta La alerta Eso La alerta Eso La alerta Para arriba La alerta Para arriba Se viene combate Entre MiuVimax Y Palkia Chenpao Inicia Nachi Nachi Con MiuVimaxe VIP Un VIP Un VIP Oh Quería pararme Hace rato Me dolían las piernas Tanto rato Sentado Va a ir por MiuVimaxe Lo más seguro Oye Toro Una consulta ¿Eh? En una competencia Puedes usar cualquier carta de idioma O siempre tienes que estar Del mismo Z Espérate Lo voy a leer bien Ya El Pedro Calvo Es una nueva especie De Diglet Como el Wiglet Si Es el Toriglet Sirius ya agarró Como tres transmisiones Ojito ¿Le ha ido bien? ¿Le ha ido bien? Al parecer Ya vamos a leer bien la pregunta Dice En una competencia Se pueden jugar con cualquier idioma Y cualquier carta Siempre y cuando estén Reprint En el set vigente De cualquier idioma Depende En este caso Pueden jugar con Los extranjeros Pueden jugar con cartas coreanas Pero tiene que tener Todo el mazo en coreano En el resto De las competencias Puedes jugar Con los idiomas Que son de tu región Pero como es el mundial Creo que se puede jugar Con varios idiomas Puede ser Leandro Porto El calvo más calvo De los calvos ¿Sabes si habilitarán Las expansiones antiguas En el live? Eventualmente Deberían Pero eventualmente Es que ya quitaron Legacy ¿Qué se necesita Para participar En un nacional? En un nacional Solamente te tienes que inscribir Pagar el cupo La cuota Y ya estás ready Según yo En el mundial No importa el idioma Sí, pero acá dijeron Que si tenías carta En japonés Tenías que tener Todo el mazo en japonés Algo así me dijeron Y ahí está Uy, doble VIP Por parte de Cirrus A perro Ojo con el espíriton Toro ¿Habrá regional en Santiago El año que viene? Sí, todos los años Todos los años Son como los primeros días De junio La primera semana de junio Son los Son los Son el regional En Santiago de Chile Es uno de los últimos Previo al mundial Después del regional de Chile Creo que hay un internacional Y listo ¿Ustedes chilenos? Sí, soy terrible chileno Hermano Qué bola ¿Paga coste? ¿O hizo carrito? Había de Shen Pau Va por dos energías Un revuelve Que revuelve el mazo Se lo pasa Va que parta El deck Energía para el Palkia Sí Puedes utilizar cartas De blanco y negro Mientras que Las cartas actuales Tenga el mismo efecto Por ejemplo Puedes usar cambios O los cool Usar la energía ¿Se puede tener un mazo? Sí Se puede tener un mazo Solamente Te inscribes con un mazo Y participas con ese mazo Todo el torneo Buena Quiero volver a jugar En formato físico Tengo 35 Jugaba en la escuela ¿Alguna recomendación? ¿Dónde puedo comprar Sin que me caguen? Revisa precios Por Troll and Toad Generalmente Y Juega digital primero Ve el mazo Te gusta Vas aprendiendo Del formato Sigue a Mr. Toro Y Luego ya Te metes al físico Vengo llegando Un torneo ¿Qué me perdí? Vimos Agron Agron Arcius Contra Giratina Loss Hemos visto Mew Vimax Hemos visto Miraidon Hemos visto Gardevoir Hemos visto Giratina Loss Está bueno Está variado el torneo Por lo menos No se han repetido Tanto los mazos Creo que el top 8 Top 16 Se van a repetir Un poquito más Se puede usar ¿Se puede usar mazos Con diferentes expansiones? Si Desde Estilos de combate En adelante Se pueden usar Casi todas las cartas Menos la Velos Todas las Bloque E En adelante Se pueden utilizar Pueden ir Pueden ir mezclando Expansiones Por ejemplo Champao es de la última Que salió Paldea Volved Previo a Llamas Obsidianas Y se está jugando ahí Con Palkia Que es de Resplandor Astral ¿Qué tan frágil es el deck De Mew? Depende Porque aquí Si quiere utilizar Las habilidades Del Genesec Tendría que Cargar Energías Fusión A los Genesec La energía Fusión Previene de las habilidades De los Pokémon Oponentes Entonces si podría Utilizar La habilidad De los Genesec Pero poniendo La energía No, bloque E El que se fue El D Bloque E Es desde Estilo de combate Hasta Golpe de fusión No Hasta montaba Un poquito de Astros brillantes Astros brillantes F Así que si quieren Además una baraja Busquen de F En adelante Para que estén más seguros Para el próximo año Porque en abril Es la rotación Barajas como la de Mew Creo que rota entera Urchifu Vimax También se va Quedaría en lo Intelion Pero perdería el Urchifu En digital Nunca dejé de jugarlo Así que Como que Manejarme bien Pero No sé Mi favorito Ese era el mazo De Mew Mew Mewtwo GX Con Jolteon Trevenant Y Dusknoe Ah pero ya Está ahí jugando Expanded Se va los pases VIP Sí ¿Eso se puede jugar Legal o ya no? No Serían expandidos Ya no existen los GX En el formato estándar Lo más parecido A ese mazo Que dices tú Sería el de Regidrago Que puede copiar Los ataques De los dragones O el de Mew Que copia los ataques De los golpes fusión Pero en juego Y el de Regidrago De la pila de Descartes Sí pero expandido No se juega mucho No hay como un Formato expandido Palkia Vistar Uy Palkia Vistar Por dos Y ataca Dos Cuatro Seis Ocho Diez Muerto Cae el primer Miubi Espíritu me está Haciendo destrozos Contra Nashi ¿Qué tal Isler? ¿Cómo está? Un besito No se han revelado Las Declis Por eso salían Como un uno Porque no se sabían Qué marajas Qué marajas Estaban usando Más que seguro Alguien habrá ido Con Alas Unidas Si Alex Shemensky Llegó a día 2 Con Alas Unidas Pues en un Internacional Puede ser que se haya jugado Vendo base Regidrago Vistar No hay hora Para estar haciendo negocios Leandro Es hora de jugar cartitas Un Limited God Ahí no hay cartas Baneadas Como en expandido Sí pero Life ya no tiene Ni expandido El expandido Es bastante Acotado Para jugar contra otros Algo legal ¿Se puede ocupar expandido? No O sea Podría ir a jugar For Fun Pero meterte a torneo Y cosas así No ¿Qué expansiones Ya no se pueden usar? No se pueden usar Desde Espada y escudo Hasta voltaje Vivido Todas esas murieron Ahí en abril En ese torneo No es expandido Este no Este es estándar Sí Rodrigo Vaya que tenés que conseguirte Pokémon Con el que tengan Bloque E En adelante Bloque E Es la letrita Dentro de un círculo Que está abajo De la carta Abril Mayo Abril Mayo Junio Marzo Abril Mayo Junio Por ahí ¿Sabes? ¿Cuándo será la rotación? Porque casi siempre Son después del mundial No, este año Fue al principio de año Sí, se pueden usar cartas viejas Pero los Pokémon Tienen que ser los nuevos Mientras que la carta antigua Esté reeditada Se puede jugar Por ejemplo Ese cambio que tiene ahí Cirrus Es re antiguo Pero como siempre hay cambio Se puede utilizar Saludos a Estación Central Ah, Sairus Se le caen las cartas Si Sairus sabe leer Bien el meta Por ejemplo Con ese Spiriton Trolleando ahí Me agrada Peso Gold de Hisuia Creo que aún tiene El Vistar De lo Ay Se va para atrás Lost City Ojo Vivarel Robando Una Habilidad de Shempao Bien jugado por parte Buscar la habilidad de Shempao Primero No siempre juega así Es como Se acelera mucho Para jugar Cirrus Cirrus Al menos Se dieron cuenta Ahora del error No así como En la final Me moví A la tele Para ver mejor El mundial Grande Dani Gracias por el apoyo Somos 122 personas Muchas gracias Por todo el apoyo Muchas, muchas gracias No sé Desconozco su Orientación Por eso yo los trato Neutralmente Los trato por el nombre Más fácil En vez de decir La, el, los jugadores No, le digo Cirrus Más fácil En un panecito En México Regalaban cartas Pokémon Que, que están Entre la E y la F Si La colección de Voila Creo que se llama Voila O algo así Hubo un revuelo Muy grande en México Por eso Mío no está haciendo Nada por el espíritu Exacto Esa era la idea Porque si es el mío DC Va a estar en complejo Voila Si esas cartas Si las quieren coleccionar Les recomiendo Que no las abran De sus sobrecitos Porque son cartas Comunes No tiene Como jugador Y coleccionista Fuera del sobre No valen nada Dentro del sobre Ya pueden valer algo De ese sobre Plastiquito que trae Ojo que Shempao Pum Genese Copy el ataque de Mew 70 Pero se queda Cae debilitao Shempao Toma sus primeros dos premios Se va la Lost Zone Voz Order Energía Y Sirius David Se lleva la primera Opa 1-0 Spiriton MVP En esta partida Al parecer MVP Ahí volví yo Ahí no volví Ah no Puse Live No la cámara Ahí está Ahí estoy yo Me volví a sentar Me cansé Nashi Complicado Nashi 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 Nesu Buen nombre Te sacaste Buen nombre Te sacaste 1-0 Para Sirius Cyrus Davis Ahí está el replay De la jugada Estos son los highlights De esta quinta ronda ¿Cuál es el premio al ganador? Bro ¿Es el mejor de 5? No, es el mejor de 3 Te imaginas Si fuera el mejor de 5 Serían muy muy largos los combates Y mínimo serían Hora y media Bro Mucho Aquí en México Nadie las compraba Por ser cartas comunes Bulk Le llaman Pero para coleccionarlas En la bolsita Están Están padres Solo habían 9 O 10 holos Y además eran comunes Creo que estaba Gengar Dragonite No, ya habían Puras cartas Bro ¿Crees que gane el mundial? Podría ganarlo Lugia Garde igual Lo veo difícil Lozo también Lo veo difícil Giratina No Laguna variante Con Arceus No, tampoco Chempao Podría ganarlo Me gustaría que lo gane Chempao Sí Neu ya ha ganado varios mundiales No mundiales Pero torneos grandes Es canadiense Versus japonés Japoneses Canadienses Están jugando Lugia Se juega Lugia Pero con el Tiranitar La única buena Era la Cresselia Para el deck de Gardevoir En los bola Opa Buen dato Te aventaste Por ese estilo Stone De parte de Nashi Nashi Ojo Vamos a igualar Espectadores Amigos del chat Y Me gustas Me agrada Recuerden que está Recuerden que está el código digital Celebrate WCS23 Para canjear un Charizard Por si acaso Esa es la mano ¿En este Champions no se puede jugar Obsidian? No, todavía no Todavía no se puede jugar Obsidian Porque Legalmente En el resto del mundo Se podría jugar desde el 11 en adelante O sea, desde Ya aquí ya es Aquí ya es sábado Entonces desde el viernes Los mundiales Empiezan generalmente los viernes Pero Como este torneo es en Japón Partió un día antes No partió el 11 Partió el 10 Entonces tenían que tener inscrita la lista El 10 Y el 10 no era legal Para el resto del mundo Llamas Obsidianas ¿Algún deck de Lugia O alguna techa interesante? Están jugando poco Stone Joner Más Ibeltal Y Doble Tiranitar Sí, sí Guarda Guarda el Cresselia Ah Y el Lugia Está jugando con Colapsado Con Punkaboo Y con La Senda Blanca Acima Para cortar las habilidades De los Shempaw Y de los otros Pokémon Ya no se está jugando tanto Con el Mesa Goza Un revolve Que revuelve Es mejor no tener La nueva expansión Aún en torneo Para que se acostumbren Cuántas expansiones Hay por bloque Cinco Por lo bajo Lunala 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 no creo No creo que se juegue Lunala Es fase 2 Está complicado Con cuánto Mone chileno Me armo El Mew Vimax Bro Cuatro Genestia Que te sé Hay un vídeo De eso En el canal Cuánto cuesta La mejor baraja Del formato Creo que se llama Cuánto sale De armarse Un Mew Vimax Ojo que Mew Podría rodar En abril O mayo Del próximo año Entonces no son Muchos meses Hay una V-Battle deck Que vende Mew Entonces Hay una cajita De mazo Prearmado Que vienen Dos Dos Mew Vimax Y dos Genestia Con dos De esos Ya te armas El mazo Pero Hay una Inversión De Como 70 mil Pesos Chilenos Al ojo O menos Si la pilláis Por oferta Porque ya lleva Tiempo que salió Greninja En el activo Palky En la banca Mira Los likes Superaron a las personas Vamos Spiritum MVP 35 cada una Si Pero busca Mew V-Battle De Chile Busca si Mew V-Battle De Chile Y te van a salir Normalmente Los grupos La venden La base Entre 50 Y 70 Y pero Si ya está el producto Con dos productos Voy al toque También está De la de Palkia La de Palkia Vienen dos Dos Palkias No es malo Y viene Greninja Radiante Y si a eso Le sumai Que Puedes comprarte Dos barajas De Chien Que Ya Ahí Tienes Prácticamente Listo Armado El mazo Tiene que buscar El brillo De Camila Si El Esas Park Se dio cuenta De la jugada Pero por un solo Genesec O por los dos El de adelante Genesec También Cuesta verlo Con tanto brillo Que raro Ver Que Raro no ver Duraron Con Arceus No he visto nada En el torneo No tampoco Ha aparecido No No la he visto En más de 60 Sin Forest Ah Eso es lo caro Los caros Son las Forest Steel Stone Que están como En 20 Cada una Por lo bajo Deberían llegar Forest De Ebay De Ebay Quedan 29 Minutitos De combate Ojo Que se están Demorando Bastante Solo tengo Dos mazos Son el de Mew Vimax Y el de Chempao Parkia Con mi poluela Jugamos A diario Ese mismo duelo Y estamos Viendo El mismo duelo Que estamos Viendo Pero se pueden Intercambiar El mazo Para que no se aburran Cada uno juega Dos combates Con el mismo mazo Verdan Turbillo Duele En una competencia Porque se maltratan Las cartas Si es que son Coleccionistas Ah si Pero Es un mundial Lo ideal es Llevarlo Lo más mejor Lo más bonito Toro ¿Ves el futuro meta El Charizard nuevo? Si Tiene potencial Como atacante Y como cargador Los sobres De serie 3 Van a empezar A salir Pero carísimas Por ser de liga Están a 15 Ojalá que me salga Una de liga Ojalá que Los de Only Game Se pongan La 10 Y como lo hemos Mencionado tanto En este Directo Me regalen 70 lucas Con las 2 Forest Opa En el life Está lleno de gente Jugando el nuevo Charizard Si Obvio Si lo regalaron Y es nuevito Y prácticamente Tiene 3 Charizard Ya Entonces Ya tiene armada La baraja De Charizard A mí me gustó La clefa Para primer turno Por su ataque El problema Es que vive poquito Con cualquier cosita Lo bajan Nácaras Buscando que Me desconcentré Del combate 28 minutitos Palkia Energía en el Palkia Cambio Yo siempre decía Que Que me gustaba Champao Pero no como Atacante principal Sino que como Atacante Esporádico Y me parece Lógico Como lo está jugando Sirius Davis Sin Vivarell Sin nada Si Palkia Champao Con un Roy Yo le pondría un Roy Para poder atacar Eventualmente Con el Champao Por si acaso El Charizard De Ali El Charizard El Dorado Que regalaron El Charizard De AliExpress Se me parece mucho A las cartas De AliExpress Coincidencia No lo creo Mew En el puesto de activo Si quiere debilitar Está complejo Para Nashi Es la primera baraja Que nos lleva Vax Calibur Nos lleva Vax Calibur Porque Va switchando Y cambiando De Palkias Y con la Mel Le puedes cargar Al Palkia Y Palkia Pega bueno Pega potente Que baraja rápido Se viene Vistar Del Palkia Y eso Que todavía No usa El Vistar Doble Palkia Se vendrá El tercero Tiene que ir Por el GNC Con energía Y lo destroza Emocionalmente Si Ganó Con un Chifu Intelium En el Internacional Cuerda Huida Shen Pau Habilidad de Shen Pau Para buscar energía Quien se lo quita La Forest Más allá Es Usura Vendo Forest A 20 Dime algo Dime algo Si Te conviene Comprar Dos GNC Aparte Y el mío Y mi VMAX Aparte También Que tan buen Hubiera sido La línea Intelium De espada Y escudo En el deck De Shen Pau Hubiera estado Got O incluso Eh Incluso Uh Que va a atacar Pum No Destrozado emocionalmente Ya Te ha destruido Estás la vez Eh Incluso el Frost Mod Hubiera estado Bueno Cuando estaba El Shen Pau Y no Cuando estuviera Los cubos Espaciosos Más que Los Intelium Escuché Tolantot Varias veces Pero nunca Caché Que onda Es una página web Aguante el Espiriton Papá Espiriton Me está haciendo La suya No No Sirius Davis Con un contundente 2-0 Gracias a Espiriton Y ir cargando Energías Poco a poquito Tiene necesidad De back caliber Gana Sirius Davis En cuanto En media hora Ojo Rápido Y al hueso Opa 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 No sé No sé si alcancemos A ver una ronda Más Yo creo que Sí No Sí Veamos Like Like Para más contenido De cartitas Pokémon 5% Descuento En ptsgostore.com Si utilizan El código MrToro5 Y 5% Si van a OnlyGames Este fin de semana Van a haber Torneitos Y nosotros Vamos a estar El domingo Con los amigos De Poké Store Poké Play Store .com .cl .cl Vamos a hacer Un pequeño cameo Y vamos a aparecer Allá Hablando de cartitas Y lo que fue El mundial .cl 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 .cl